En 2013 se promulgó una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que fue calificada como progresista por los expertos. La discusión legislativa sobre las leyes secundarias inició con tres meses de atraso en el mes de marzo de este año. Las iniciativas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto fueron objeto de múltiples críticas provenientes de la academia, las organizaciones sociales y algunas fuerzas políticas. En particular, se cuestionaron propuestas que podrían mermar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, otras que desprotegen a los medios públicos, unas más que vulneran los llamados derechos de las audiencias y, en particular, otras tantas que podrían poner en riesgo la libertad de los usuarios de los medios de comunicación. Este mes de junio de 2014 reiniciará el debate parlamentario en la materia. México no cuenta con una legislación secundaria clara y precisa en este tema desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en 2007 la llamada Ley Televisa. Estos son los datos y volvemos contigo, Pedro. Ya estamos de regreso analizando la legislación en materia de telecomunicaciones o más bien las propuestas de legislación. Decíamos que el IFETEL ha intentado hacer lo que ha podido. Hay una discusión de si lo ha hecho de manera óptima o no, pero bueno, ha empezado a funcionar la actividad de la autoría regulatoria. Pero hay algunos temas que están también ahí en el aire de la iniciativa y que vale la pena revisar. Por ejemplo, el tema de derechos de las audiencias, Agustín. ¿Qué hay ahí? Decías que estabas contento con lo que la Constitución contempla, pero también se ha escuchado mucho que hay preocupaciones con lo que la iniciativa de regulación secundaria contiene. Mira, los derechos de las audiencias es muy difícil enlistarlos porque más allá de establecer lo que ya la Constitución dice prohibir los contenidos engañosos, etc., enlistar derechos de las audiencias no es fácil. De tal suerte que por eso la Constitución señala que debe haber un consejo consultivo que dice la Constitución promueve el cumplimiento de los principios a que se refieren los artículos sexto y séptimo. Entonces, este consejo consultivo no existe todavía, pero la iniciativa del presidente no lo refiere con esas facultades. O sea, debe ser un consejo consultivo que ayude al órgano regulador a supervisar los contenidos y en lugar de fortalecer a este cuerpo colegiado, lo que hace la iniciativa es otorgarle las facultades a la Secretaría de Gobernación para que siga supervisando contenidos. Esa es, creo yo, la gran inconsistencia de la iniciativa en contra de la reforma y en quitarle atribuciones al IFETEL. Judi, tú ya nos advertías que en algunas materias, y sobre todo en el terreno regulatorio, hay la tentación de sobre reglamentar en la ley secundaria. Hay otra crítica en el mismo sentido que yo he escuchado mucho y te quiero preguntar si estás de acuerdo, y es esta de que en un sistema tan versátil, en un mercado tan ágil en el que las tecnologías van cambiando todo el tiempo y demás, pues establecer reglas que intenten un poco acotar hacia dónde se van a mover los distintos actores y factores no es una buena idea. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Estoy completamente de acuerdo. Es, me parece, una reforma en general y una legislación secundaria de lo que vemos que está viendo al pasado. Es un acto de desesperación un poco, de no haber podido regular. Es una respuesta a instituciones muy frágiles que hemos tenido, que no han logrado hacer su tarea. Entonces llega la reforma y llegan las diferentes iniciativas con la visión de lo más importante es lograr esta competencia efectiva a través de una mayor rectoría del Estado. Entonces entran a definir, por ejemplo, el caso de la definición de tarifa cero, que no tiene una justificación en algún modelo, que es lo que debería tener, no debería estar en una ley en principio. Y sí, es además ineficiente, ¿no? Eso me parece terrible que esté ahí. Pero no solo en eso. A mí me parece que en general la naturaleza de la reforma no está pensando en las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que no es lo que van a venir, ya que ya están aquí, que vivimos con ellas, lo que llamamos las over the top, o sea, WhatsApp, Netflix, Skype, ¿no? Esas son empresas que hoy no están reguladas. Y que esta legislación no se anticipa a la regulación de las mismas. No, porque al mismo tiempo lo que están haciendo es regular a los telcos, ¿no? A los carriers y en mucho desbalance, pues nos puede crear riesgos. Me interesa la idea, porque es decir, vamos a regular finalmente los 30 años que no regulamos, pero no los 30 que siguen. ¿Estarías de acuerdo con eso? Estoy totalmente de acuerdo, porque el IFETEL tiene facultades para promover, regular y supervisar estos dos grandes mercados. Pero yo creo que promoverlos regular y supervisarlos hacia el futuro, no hacia atrás, ¿no? Y entonces, para poderlos regular tiene que tener cierta flexibilidad. Y por eso es que no se puede acotar en la ley de manera muy específica cuáles son estas competencias que tiene, por ejemplo, en el tema de interconexión, donde es detalladísima la iniciativa. O sea, cuando a futuro, quién sabe si la interconexión, cómo vaya a funcionar, la convergencia tecnológica, que eso es muy importante para el tema de brindar en una sola plataforma todos los servicios de telecomunicaciones y radiofusión, dejarla en un esquema de la famosa concesión única, en donde no se tiene mucha precisión de cómo va a funcionar a futuro, yo creo que también es un gran riesgo. Porque no solamente genera incertidumbre para los mercados, sino que le puede imponer una camisa de fuerza al instituto. Y un órgano constitucional autónomo con una camisa de fuerza, pues yo creo que no tiene muchos márgenes de actuación. Escuchando este análisis que hacen ustedes, me da la impresión de que al final la palabra que generó más miedo es la de la autonomía, porque por un lado le quieren regresar facultades, me dicen, al Poder Ejecutivo, y por el otro, el Legislativo quiere introducir reglas que acoten el margen de actuación de la autoría regulatoria. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, completamente de acuerdo. Y en ese proceso se les está olvidando un elemento central de este sector, que es la innovación, que es promover la innovación, porque eso por sí solo, igual que la competencia puede ser una herramienta muy poderosa para disciplinar el mercado, la tecnología también lo es. Qué bueno. Un tema fundamental para nosotros, sobre todo aquí en TVUNAM, tú decías que te dio gusto lo que está en la Constitución en materia de medios públicos, pero también he escuchado que el tema preocupa a nivel de la legislación secundaria. ¿Por qué, Agustín, y cómo debería ser la regulación en este tema? Es que hay una notable ausencia en la iniciativa del presidente sobre los medios públicos. La reforma constitucional en el artículo décimo transitorio establece ocho características que deben tener los medios públicos, que es independencia editorial, participación social, nuevas formas de financiamiento, garantías para acceso a las diversas manifestaciones y pluralidad de las ideas, etc. Y todo eso no está recogido en la iniciativa. Y se deja en apariencia en el famoso nueva cadena pública de televisión un esquema en donde tampoco queda muy claro si va a seguir dependiendo de la Secretaría de Gobernación o si este va a ser el gran monstruo que venga a conjuntar al total de los medios públicos, que también sería una situación muy desafortunada. Entonces, no se le da este paso y este tránsito que deben dar todos los actuales medios públicos, la pertinencia, por ejemplo, de nuevas fuentes de financiamiento. ¿Cómo van a sobrevivir los medios públicos si hemos visto que a través de los años el presupuesto público nunca alcanzará? Y dicen los concesionarios, los actuales concesionarios, es que autorizarles comercializar es una situación anticompetitiva. Bueno, pues es que esto es imposible, es una competencia desleal. ¿Cómo va a ser una competencia desleal? Liconsa no compite con Lala, por ejemplo, y hay posibilidades de que en el mercado vayan en diversos sectores. Lo mismo puede suceder con los medios públicos y los medios privados. Entonces, digamos que se deja a los medios públicos en una situación bastante insana porque los medios públicos y los de uso social son la verdadera alternativa frente a los medios comerciales para que la sociedad se informe, se entretenga, tenga una visión de lo que acontece en México y el mundo. No solo eso, porque me parece que al mismo tiempo que ocurre esto y así como se mete en el detalle la legislación en algunos temas, en otros no lo hace. En el tema de pluralidad, es una cosa central. La competencia no nos va a dar necesariamente pluralidad. Nos da más opciones, ojalá que entren las nuevas cadenas, ojalá que esto ocurra. Sin embargo, para poder propiciar una pluralidad, un elemento clave ahí sería obligar al preponderante en red de difusión a comprar producción independiente. Si siempre va a estar simplemente transmitiendo su propio contenido, pues esta integración vertical le pega a la pluralidad. A ver, esta palabra, este concepto que bien introduce en la reflexión sobre medios públicos, Judit, producción nacional independiente. ¿Qué es eso? Y ahí nos dice, Judit ya nos adelanta, acá se peca por defecto, no por exceso en la regulación. Claro, lo que pasa es que la producción nacional independiente, todo este conjunto justamente de productores de contenidos que no tienen acceso a los grandes medios, porque hay una, lo dice Judit, una integración vertical de las grandes televisoras y limita que los que hacen su propia producción tengan ese acceso. La ley debiera contener una obligación o darle al IFETEL atribuciones para que obligue dentro de las medidas asimétricas a que estos grandes empresas le den entrada a los independientes. Esto es, queremos ver otro tipo de contenidos en la televisión, no solamente lo que pasa por los medios comerciales, y ese otro tipo puede estar en los independientes, puede fomentarse, además de también fomentar los medios públicos y los medios de uso social. De tal suerte que en todo este conjunto, digamos, de detonación de una nueva producción, pues entonces sí tengamos diversidad y pluralidad, y no las versiones actuales de concentración, no solamente económica de los grandes consorcios, sino también de una concentración de la opinión pública y de lo que vemos en la televisión. Hay una pregunta que me parece como obligada, es decir, un buen ejemplo de regulación en el mundo, Judit, de este tema. ¿A dónde debimos de haber volteado? ¿O a dónde podemos todavía voltear? Pues este, hay muchísimos, ¿no? No sé, este, pero casi, este, en fin, Ofcom, ¿no? Siempre es, en Inglaterra, ¿no? El caso de Inglaterra, el caso de Chile también, ¿no? De América Latina como un buen ejemplo. En América Latina, en general en el tema de la regulación, incluso con todos los efectos que han tenido, hay avances importantes en Colombia también, pero bueno, a lo que yo vería más, que haría posible tener la pluralidad, la mayor competencia en general, hay algo clave que no se ha tocado tampoco y que no se le ha dado suficiente énfasis, a mí me parece que es el proceso del diseño de las políticas regulatorias y me refiero a la transparencia. A ver, cuéntame un poco sobre eso, porque el punto es importante. ¿Qué debería de transparentarse acá? Debería de, primero, lo que haga el regulador tiene que estar razonado, ¿no? Y tiene que estar justificado, especialmente en un sector tan técnico, con herramientas tan técnicas y con decisiones entre un modelo y otro, que necesita justificarse, que necesita mostrar la evidencia, qué tipo de indicadores se usaron y algo muy importante es la inclusión. Es decir, consultas públicas, pero no cualquier consulta pública, consulta pública a la que se le responde, ¿no? Y un caso muy bueno en este sentido es el de Inglaterra y el de Ofcom. Es muy interesante. Agustín, con esto que me comentan y dicen, a ver, acá teníamos un diseño constitucional, teníamos una autoridad a la cual, al parecer, el legislador le quiere atar las manos o acotar los espacios de actuación, pues es previsible que haya una alta litigiosidad en el futuro. Es decir, que esto que el Ejecutivo ya no quiere dejar que pase y que el Legislativo no quiere regular bien, pues termina en la mesa de los jueces. ¿Qué tan previsible es eso? Bueno, ¿qué opinas al respecto? Si se aprueba una mala ley secundaria, ¿tendremos una reedición de la acción de inconstitucionalidad como la ley Televisa o no? En fin. Mira, yo abordaría tres puntos sobre este tema. Primero, y por eso la crítica al órgano regular, no digo que no hayan hecho cosas, claro que las han hecho, pero me parece, por ejemplo, que en este momento de la discusión de la ley secundaria, que va a ser el marco normativo que los va a obligar a actuar, ellos estén un poco callados. Yo creo que como organismo constitucional autónomo deberían ser mucho más propositivos y no señalar, como lo hicieron en un documento que mandan al Senado, de que por una posibilidad de que puedan ser recusados a futuro, entonces no... Defenderse más. Defenderse. Y dicen ellos, la recusación pudiera tener efectos negativos a futuro y por eso no opinamos. Yo creo que como constitucional autónomo no tienen ese riesgo. Además, son un órgano regulador, no son un órgano de la administración pública. Pero bueno, entonces ese es, digamos, un primer escenario muy desafortunado que el marco regulatorio va caminando por donde a lo mejor el regulador no le gusta, pero el regulador no dice mucho. Segundo, una legislación... Pero, perdón, aquí ellos pueden tener, tienen el derecho en algún momento cuando se implemente la ley a tomar un recurso. Sí, ellos podrían presentar una acción de inconstitucional. Controversia. Controversia. Pueden promover la controversia, pero bueno, perdón, yo soy muy crítico de esto. Si no han tenido la capacidad ni siquiera de levantar la voz en el momento previo, yo creo que mucho menos la podrían tener en el momento de la controversia. Pero no tendrían que esperarse a que... A ver, fueron invitados de manera informal y pública, vamos a decirlo así, a los foros de discusión sobre estos temas en donde nosotros estuvimos. Bueno, ¿qué pasa? Que se negaron a participar y dijeron preferimos mandar un documentito. Yo creo que de propia voz un órgano regulador fuerte debe demostrar su fortaleza e ir y hacerse notar y hacerse escuchar. Estoy escéptico frente a eso. Soy escéptico a futuro. Pero, ¿qué pasa? Porque además hay una regulación que es muy difícil en este momento de entender porque dentro del propio Senado de la República no hay consenso entre las fuerzas parlamentarias de qué es lo que va a suceder. Cada partido político trae su juego. No sabemos ni siquiera si abrían los números. Y al interior de cada partido político también no hay otro juego. ¿Cómo está políticamente el asunto? Está muy complicado. Muy complicado lo que vemos en este sector, en el PRD, que aun cuando puede haber diferencias, está un poco más unido de lo que está el PAN. Para mí fue muy sorprendente ir al Senado con oficidad y ver esto que en la reforma constitucional no existía. En la reforma constitucional había un apoyo directo y una defensa de ciertos conceptos. Y hoy lo que vemos es una división que no ayuda a que se elimine. A que podamos creer qué va a pasar con este asunto. ¿Optimismo, pesimismo, Agustín? ¿Con esto terminamos? Pues mira, yo creo que incertidumbre y justo tú lo decías, quizá el último escenario que hay que estar vislumbrando es la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional dependiendo de los actores porque en el Senado de la República las fuerzas parlamentarias tanto PRD como PAN están divididos. No hay certeza de por dónde vayan a caminar las propuestas legislativas e insisto, la única certeza es la del Ejecutivo. Un punto importante nada más y con esto concluyo que esto nos anuncia que quizá no habrían los números parlamentarios legislativos suficientes para iniciar acciones de inconstitucionalidad y entonces, bueno, lo único que quedaría sería la eventual controversia a cargo del IFETEL. Entonces, pues ojalá Judit tenga razón que la vio un poco más optimista con este tema. Muchísimas gracias a los dos en verdad por habernos acompañado. Ha sido una charla muy interesante sobre un tema difícil, pero nos han ayudado a entenderlo y han logrado hacerlo claro. Bueno, esto es Observatorio. Regresamos en unos minutos en nuestra sección desde el campus con Imer Flores, pero quédese con nosotros porque estamos analizando temas en verdad de mucha relevancia para la democracia mexicana. Pues ya visto lo que está en juego en la discusión legislativa de estos días. Son muchos los temas que tienen que ver con la ley de telecomunicaciones y son muchas las razones por las cuales deberíamos de darle seguimiento a lo que ahí se decida. Esto ha sido Observatorio, un programa producido desde la televisión pública, desde los medios públicos que entiende cuál es la relevancia de estos temas para el futuro de la democracia mexicana. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana aquí en TVUNAM a las 9 de la noche como todos los martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!